hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda lure el día de hoy les voy a estar compartiendo el vídeo de comprando y rolando extravos en cbs estas ofertas son de la semana del día 10 de febrero hasta el día 16 de febrero estas ofertas son más que nada para las personas que están comenzando a usar cupones en cbs ya que este vídeo está basado en pequeñas compras donde vamos a estar usando el easy vídeo una compra para pagar en la siguiente compra y de esta manera ya no están sacando tanto dinero de su bolsa también aquí estas ofertas yo se las hice sin cupones de la máquina roja porque los cupones que da la máquina roja son personalizados eso significa que la máquina roja les va a estar dando cupones dependiendo de los productos que ustedes más compren entonces recuerden escanear su tarjetita para que puedan ver los cupones que les da la máquina roja y si tienen algún cupón que puedan combinar aquí en estas ofertas recuerden incluirlo para que les queden mucho mejor y aquí comenzamos con las pequeñas compras la primera oferta que vamos a estar haciendo es la de la pasta dental de colgate opti white estas pastas van a estar en la oferta de compras una y te van a dar un easy vídeo 2 dólares esta oferta tiene límite de dos veces por tarjeta el precio de estas pastas será de 3 49 cada una aquí para esta oferta estaremos comprando las dos pastas al comprar las dos pastas ya estamos llegando al límite de esta oferta y vamos a usar un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2 este cupón estuvo disponible para imprimir en la página de cupones punto com y aquí nuestra primera compra va a quedar de la siguiente manera en estas dos pastas se nos hace un total de 6 98 menos 4 del cupón manufacturero vamos a pagar de nuestra bolsa 2 98 más taxes esto es lo que vamos a pagar pero vamos a estar recibiendo un easy vídeo 4 dólares por esta oferta este easy vídeo 4 lo vamos a usar para pagar en nuestra siguiente compra y la siguiente compra que estaremos haciendo es la de los shampoos de hot blends estos shampoos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un easy vídeo 2 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta el precio de estos shampoos será de 2 por 7 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar dos y estaremos usando un cupón manufacturero ese cupón va a ser de 3 de descuento en la compra de 2 y va a llegar en el retail minot del 10 de febrero y la compra queda de la siguiente manera en los dos shampoos se nos hace un total de 7 dólares menos 3 del cupón manufacturero nuestra cuenta baja a 4 dólares menos 4 del easy vídeo que vamos a usar el que nos dieron en las pastas colgate después de este easy vídeo 4 nuestro subtotal es 0 solamente vamos a estar pagando taxes y aquí por esta oferta vamos a estar recibiendo un easy vídeo 2 dólares este easy vídeo lo vamos a usar para pagar en nuestra siguiente compra la siguiente compra será la del body wash del soft soft este va a estar compras uno y te van a dar un easy vídeo 1 75 esta oferta tiene límite de 4 veces por tarjeta el precio será de 3 49 cada uno vamos a comprar uno y estaremos usando un cupón manufacturero de 75 centavos de descuento en la compra de uno este cupón va a llegar en el smart source del 10 de febrero y aquí la compra queda de la siguiente manera serían 3 49 menos 75 centavos del cupón nuestra cuenta baja a 2 74 menos 2 2 dólares del easy vídeo que nos dieron por los shampoos de whole blends después de este easy vídeo 2 vamos a pagar 74 centavos más taxes esto lo que vamos a pagar y vamos a estar recibiendo nuevamente un easy vídeo 1 dólar con 75 centavos por esta oferta este easy vídeo lo vamos a usar para pagar en nuestra siguiente compra aquí esta oferta tiene límite de 4 veces por tarjeta como estuvieron haciendo solamente una oferta si ustedes desean pueden comprar 3 body wash más yo solamente les hice la oferta comprando uno pero si ustedes gustan pueden comprar más de uno la siguiente oferta es la de los cosméticos de maybelline estos cosméticos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un easy vídeo 5 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta estaremos comprando un paquetito de delineadores el precio es de 4 99 y estaremos usando un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de uno este cupón ustedes lo encuentran en el si terminó del 27 de enero y para completar esta oferta vamos a comprar una máscara el precio es de 5 99 y estaremos usando un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de una este cupón la encuentran en el si terminó del 27 de enero y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en estos dos productos se nos hace un total de 10 98 menos 4 de los dos cupones nuestra cuenta baja a 6 98 menos unos 75 del icv que nos dieron por los sop sop se nos hace un total a pagar de 5 dólares con 23 centavos esto es lo que vamos a pagar más taxes pero vamos a estar recibiendo un icv de 5 dólares este icv lo vamos a usar para pagar en nuestra siguiente compra la siguiente oferta será la de los cosméticos de covergar estos cosméticos van a estar en oferta de gastas 15 y te van a dar un icv de 7 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta aquí para esta oferta estaremos comprando tres paquetitos de delineadores el precio es de 4 99 cada uno y estaremos usando tres cupones manufactureros de dos de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el smart source del 27 de enero también en la aplicación de civis tenemos cupón de dos dólares y creo que también está disponible para imprimir en la página de cupones punto com y aquí la compra queda de la siguiente manera en estos tres productos se nos hace un total de 14 97 aquí aunque nos hagan falta tres centavos para completar 15 dólares ya nos va a imprimir nuestro icv de 7 menos 6 de los tres cupones nuestra cuenta baja a 8 97 menos 5 del icv que nos dieron por los maybelline vamos a pagar 3 97 más taxes esto estaremos pagando y nos van a regresar un icv de 7 dólares este icv de 7 lo vamos a usar para pagar en nuestra siguiente compra la siguiente oferta será la de los labiales de nix estos labiales van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un icv de 10 dólares esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta para estos productos no tenemos cupones el precio es de 2 por 11 98 vamos a comprar 2 y nuestro total se hace de 11 98 vamos a usar el icv de 7 que nos dieron por los cover gear para pagar en esta oferta después de este icv de 7 se nos hace un total a pagar de 4 98 más taxes esto es lo que vamos a pagar pero vamos a estar recibiendo un icv de 10 por esta oferta este icv de 10 si ustedes quieren lo pueden usar para pagar en otra compra o si ustedes gustan lo pueden guardar para la siguiente semana entonces aquí les hice estas pequeñas ofertas en la primera oferta que fue la de las pastas dental de colgate opti white estas son las pastas dentales y este es el cupón que tienen que usar aquí para esta oferta entonces aquí les estoy mostrando el cupón y también los productos y para la oferta de los shampoo de hot blends estos son los shampoo y también aquí les estoy mostrando el cupón manufacturero que vamos a estar usando aquí para esta oferta para la oferta de los body wash estos son los body wash y también aquí les muestro el cupón manufacturero y aquí para la oferta de maybelline estos son los productos que tenemos que estar comprando en esta oferta y también aquí les muestro los dos cupones que estamos usando para esta oferta y aquí para los cosméticos de coverger estos son los que vamos a estar comprando y este es el cupón manufacturero que estaremos usando aquí para esta oferta y los labiales de NYX son de esta manera recuerden que para estos productos no tenemos cupones también encuentran otras variedades entonces solamente es cuestión de que ustedes chequen cuáles labiales son los que quieren comprar y aquí para terminar con este vídeo les hice esta nota para que ustedes sepan en cuánto les quedaron estos productos por las pastas dentales colgate estuvieron pagando 2.98 después de cupones para los shampoo de hot blends estuvieron pagando cero solamente pagaron taxes en esta oferta para los body wash del sopso pagaron 74 centavos de su bolsa en los cosméticos de maybelline pagaron de su bolsa 5.23 en los cosméticos de covergers pagaron de su bolsa 3.97 en los labiales de NYX pagaron de su bolsa 4.98 si sumamos estas cantidades pagaron de su bolsa 17 dólares con 90 centavos más taxes pero aquí en estas ofertas si ustedes recuerdan se quedaron con un ECB de 10 que fue de los labiales de NYX aquí prácticamente pues les están regresando su dinero se quedaron con un ECB de 10 vamos a restárselos quedándonos estos productos por 7 dólares con 90 centavos pero aquí en los productos que califican para el club de belleza como lo son los cosméticos y el shampoo estuvimos completando más de 30 dólares entonces en un par de días nos van a dar un ECB de 3 adicional vamos a restarlo aquí de una vez después de este ECB de 3 estos productos nos quedan por 4 dólares con 90 centavos si lo dividen entre los 12 productos nos queda cada uno por 40 centavos que también pues es muy buen precio traen productos de muy buena calidad entonces espero estas ofertas sean de su agrado y también les ayuden un poquito aparte de eso recuerden escanear su tarjetita roja si la máquina roja les da cupones para body wash pues lo pueden incluir solamente vean la cantidad que pide el cupón que gasten si les da cupones para shampoo también pueden combinarlo aquí en las ofertas que son de shampoo aparte de eso si les da cupones para cosméticos también lo pueden incluir y hacen que estos cosméticos nos queden mucho más económicos también va a haber otra oferta muy buena que es para los cosméticos de Physician Formula yo no se las incluí ya que el cupón que va a llegar de 3 dólares muchas veces es regional eso significa que no llega en todos los estados entonces si a ustedes les llega ese cupón solamente chequen los productos que está pidiendo que compren el cupón y también esa oferta les puede quedar muy bien y pues muchas gracias por ver este video les pido que lo compartan con otras personas para que puedan aprovechar alguna de estas ofertas o por lo menos se den una idea de cómo comenzar a cuponer en CVS hasta luego y Gracias.